Jesús, nunca te has arrepentido de los 17 que has matado. Otegi no es un terrorista, ¿vale? Otegi es una persona que tuvo unos problemas con la ley y que ya los ha pagado. Aprovecha que tienes mi cámara y... Mira, me arrepiento de haber matado a 17 personas. La lucha no requería matar... No mataba más. ¿Eh? No mataba más. Si tú llamas a Otegi terrorista, joder, pues... Ha habido mucha gente aquí en este país que ha matado. ¡Oye! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No quiero nada! No me pegues, ¿eh? Lo que hay es un descontento por el peneuro. No quiere decir que... Hasta el punto de que les da igual que Bildu... Les representan lo contrario, ¿no? De lo que hay, del estatus. Es, es. Como si representa a Hitler. ¡Que me dejes en paz! Que no me vas a pegar. No voy a permitir que me pegues. Claro que te voy a dar. Eran asesinos. Es que están... Eso es. Es que están votándole a los asesinos. ¿Qué ha pasado para que H. Bildu sea el partido más votado, tanto en el País Vasco como en Navarra? ¿Qué ha pasado para que la izquierda, Aberchali, sea el partido más votado en 83 municipios? ¿Qué ha pasado para que los que secuestraban, extorsionaban y asesinaban tengan el voto de los jóvenes y de los no tan jóvenes? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué ha pasado, señora? Explíquemelo, explíquemelo. Que se lo explique yo. Yo vengo a preguntarle qué ha pasado. No sé lo que ha pasado. Que no entiendo. ¿Algo hemos hecho mal? ¿No lo hemos explicado bien? No. Pues explíquelo. Lo hemos hecho fatal. Lo hemos hecho fatal. El voto joven. El voto joven, sí. Porque, bueno, realmente son como caras antiguas. O sea, ves al PNV y como que llevas como 20 años con las mismas caras. O sea, ahí como que la gente joven no, yo no me siento representado. O sea, simples son los mismos. ¿Y sí por Bildu? Porque Bildu es el partido más votado en 83 municipios. Ya, es flipante. No, pero, por ejemplo, Bildu también se mueve muy bien en redes sociales. O sea, veo que, por ejemplo, el PNV en redes sociales no aporta en cuanto, no nos llama la atención a gente joven. En cambio, Bildu últimamente lo está petando en Instagram, en Twitter, como que genera mucho contenido para la gente joven. Lo que hay es un descontento con el PNV. No quiere decir que... Hasta el punto de que les da igual que Bildu le representa lo contrario, ¿no? De lo que hay, del estatus. Eso es. Como si representa a Hitler. Les da lo mismo. El caso que quieren es cambiar. Ya, ya, ya. Por esos ciento y pico mil votos que han perdido, viene a cuenta de eso, de la represión. Ya, pero es que eso que usted acaba de decir, como si representa a Hitler, es que claro, es que eran asesinos. Es que están votándole a los asesinos. ¿Por qué? Porque si aparece un Hitler, le votan, con tal de cambiar el sistema. ¿Qué será peor? No te digo yo que no. Sí, sí. Pero desde luego, es cambiar. El partido que representa aquí, una voluntad de izquierda, que busca el bienestar de la clase trabajadora, que busca la emancipación de los pueblos, que busca la plurinacionalidad reconocida en la Constitución... Y eso lo he hecho a base del terrorismo, ¿no? No, pero volvemos a lo mismo. Yo a lo mejor he podido tener condenas en mi pasado, pero yo no soy lo que mis condenas fueron. Estamos en el lugar donde mataba a ETA y es donde más se vota a Bildu. Es extraño, ¿no? Ya, puede ser, puede ser. ¿Pero es extraño o no? No sé si es tan extraño, pero bueno. ¿Por qué? No lo sé, aquí la gente tiene ese punto de vista, no sé. ¿Pero conectan más con los jóvenes? No, tampoco sabría si es... no sé. No sé. No sé si... Es que las sensaciones como en el sitio donde mataban hemos conseguido que nos voten. Ya, pues... Entonces, si tú matas te votan. Es extraño, ¿no? Sí, o al revés también. Al final las cosas se han cambiado. Sí, pero los... Es decir, la política al final ha sido su curso. Es decir, ellos van a su ritmo y nosotros a nuestro ritmo. Ellos van a su ritmo y consiguieron que 200.000 personas se fueran del País Vasco y ahora son el partido más votado, ¿no? Claro. ¿Y por qué crees que será? Dímelo tú, porque por eso vengo aquí, porque me extraña. Si prometen muchas cosas y luego no hacen nada, al final el pueblo se cansa. ¿Pero no habrá un partido de izquierdas que tienes que votar a los que lo único que prometían era desterrajarte un tiro en la nuca? Bueno, si hay tiro en la nuca, yo no lo digo así tampoco, ¿eh? Bueno, también secuestraban, extorsionaban. Pero si estábamos hablando hace... ¿cuánto? Diez años, sí. Las cosas han cambiado mucho. Desde hace diez años ahora cambian mucho las cosas. Sí, sí, pero sigo sin entender cómo luego puedes votar a los que están con Chapote, con Oteri. No están. Oteri es el máximo líder, el secuestrador. Es que no nos olvidemos de quién es Arnaldo Oteri. Y el asesino de todo lo que quieras. Toda esa gente para mí no tenía que estar en política, ¿me entiendes? Pero la gente que está en las universidades y tal y que piensa, y piensa una cosa muy fea, te voy a decir, piensa que desde que se le ha quitado el collar al perro, antes con collar mal, pero ahora el perro está suelto y está jodido. Otegi no es un terrorista, ¿vale? Otegi es una persona que tuvo unos problemas con la ley y que ya los ha pagado. Otegi no es un terrorista, es una persona que tuvo problemas con la ley. Otegi es un político que, igual que otro, es un partido democrático. En su momento ya estuvo ilegalizada arriba de la zona, pero hoy en día es un partido ilegal, igual que otro cualquiera. El miedo a Vox, ¿no? Le dicen, a mí miedo me daría más a Otegi que a Ortega Lara, ¿no? A mí ni uno ni otro. Si tú llamas a Otegi terrorista, joder, pues ha habido mucha gente aquí en este país que ha matado. Mucha gente que ha matado. Hay mucha gente aquí que ha torturado. ¿Ah, sí? Sí. Y hay gente que ha torturado. ¿En Bildu están muchísimos de esos? Ah, en el PP y en Vox. No hay ningún partido de izquierdas que diga, no voy a estar con estos que han estado con la pistola, ¿sabes? Voy a votar un partido de izquierdas, pero no alguien que tenga ese legado, ¿no? Bueno, un legado, insisto, el pasado ya está asumido, asumido, pues está asumiendo, pues las penas que han podido tener se han cumplido. Cuéntesele usted a las víctimas del terrorismo. No, 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 por supuesto que no. Todo mi respeto hace las víctimas del terrorismo, lógicamente, porque son las que han subido, han padecido las carnes. Es así. Por eso que las sensaciones que han ganado. Las sensaciones que han ganado. O sea, que ha valido la pena secuestrar. No, para nada. ¿Por qué? No, pues porque mire, los resultados son los que son. Ha habido un éxodo de 200.000 personas y les dan el refrendo del voto. Bueno, pues se supone que algo está haciendo bien. El terrorismo se ha acabado hace 10 años. Venga, espabilar ya, que se ha acabado hace... ¿Cuántos años hace ya? ¿12 años que se ha acabado? Venga, pues se espabilar un poquito. Venga, hombre, que eso se ha acabado. Ah, eso se ha acabado, ¿no? Eso se ha acabado. ¿Y las víctimas del terrorismo dan igual? Las víctimas del terrorismo no dan igual. En absoluto dan igual. Pero ellas mismas están diciendo a mucha gente que deje de utilizarles, ¿eh? ¿Vale? O sea, que usted cree que Arnaldo Tegui es un hombre de paz. Yo no creo lo que es Arnaldo Tegui o no es Arnaldo Tegui. Yo lo que sí te digo es que, lógicamente, la sociedad tiene que vivir y seguir para adelante. Y mirar al futuro. Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, ¿quiere decir que han ganado? O sea, si yo secuestro y asesino... Oh, además, son unas preguntas que analices tú también, ¿no? No, hombre, es una realidad... Yo no sé, sí, yo llevo aquí 55 años y no tengo ningún problema de ningún tipo. Ya, ya, ya. ¿No? Pero, por eso, viviendo aquí 55 años no piensas... Joder, ¿cómo puede ser que los que tenían pistolas ahora digan, pues ya no usamos pistolas? Pero reciben el voto de la gente. O sea, que les ha valido la pena matar. Están legalizados, ¿no? Sí, sí. Una parte... ¿No? Yo, 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 no sé. Yo sí te digo, asesor, que esto se acaba hace 12 años, que estamos en otra época y vamos a procurar hacer las cosas bien, para que no se repita. ¿De acuerdo? Hombre, no. Claro. Por eso, Mildu. Venga. O sea, que el avance es Mildu y Chapote. Sí, para mí sí. Y Chapote. No, Chapote no, Mildu. Para mí el avance es Mildu. Ya habéis visto, y con estos razonamientos votan a EH Mildu. Incluso aquí, en el ayuntamiento de Alonso Tegui, el partido más votado es EH Mildu. Íñigo, ¿qué habéis hecho? Andoni, Ortúzar, ¿qué habéis hecho? Ah, frenar a la derecha. La derecha ya está frenada, la ha frenado el PNV. Ortúzar, Urcullu, Andoni, Íñigo, habéis frenado a la derecha, pero se han adelantado por la izquierda. Estamos en el monumento a Isaías Carrasco, socialista asesinado por la banda terrorista ETA aquí, en la salida de la autopista. Este monumento lo dirigieron sus compañeros de la autopista y está aquí apartado, que apenas se ve. ¿Os imagináis que el próximo Lendakari sea Arnaldo Otegi? Esto puede ocurrir en menos de un año. ¿Os imagináis a quién podría nombrar en la Consejería de Seguridad? ¿Os imagináis al carnicero de Mondragón dirigiendo las operaciones de los policías y de los archainas? Esto puede pasar. El asesino de 17 personas, el carnicero de Mondragón, no se arrepiente de nada. No pide perdón y está orgulloso de lo que hizo. Jesús, nunca te has arrepentido de los 17 que has matado. Aprovecha que tienes mi cámara. Mira, me arrepiento de haber matado a 17 personas. La lucha no requería matar. No faltaba más. ¿Eh? No faltaba más. ¡Oye! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no quiero nada! No me pegues, ¿eh? Que me vengues en paz. Que no me vas a pegar. No voy a permitir que me pegues. Claro que te voy a dar. Este equipo ha conseguido localizar al carnicero de Mondragón. Yosu Zabarte, Jesús Zabarte, el asesino que se escondió de la Guardia Civil y que se hizo pis y caca dentro de un armario, también cuando le ponemos una cámara no muestra arrepentimiento. ¿Qué tal? Soy Kake Minuesa. Venía a ver si te podía preguntar por los resultados. Si no te voy a, no te voy a decir nada. No, pero los resultados son que Batasuna, Bildu, gana. Mira, a ver. ¿Os ha valido la pena, entonces? No, en la calle puedo grabar. Estoy en la calle. Entonces, la pregunta es si les ha valido la pena matar. No, no nos puedes grabar si no te... Sí, en la calle sí. La libertad sí, existe. Existe la libertad de grabar en la calle. Yo hablo de libertad. ¿Qué vas provocando a todo el mundo? ¿Qué voy provocando? Bueno, este señor ha matado a 17 personas. Yo no he matado a nadie. Vámonos de aquí. Y además, ¿nunca te has arrepentido? Jesús, ¿nunca te has arrepentido? De los 17 que has matado. Bueno, que digo yo que si Batasuna gana, estarás contento, ¿no? ¿Os ha valido la pena matar? Aprovecha que tienes mi cámara y... Mira, me arrepiento de haber matado a 17 personas. La lucha, la lucha no requería matar... No faltaba más. ¿Eh? No faltaba más. O sea, ¿que le hubiera gustado matar más gente o qué? Sí. ¿Eh? Yo creo que... Yo creo que es que... Vale, ya, ¿no? Bueno, Batasuna ha ganado. Vale, ya. Ese era el objetivo. ¿Estás contento? Ese era el objetivo. ¿Qué pasa? Que tienes que venir a provocar siempre. A preguntar. A provocar. No, provocar es el que asesina. El que ha asesinado es él. Bueno, tú vete por ahí y deja a los demás... Ha matado a 17 personas. Y Bildu ha ganado las elecciones. Este era el objetivo. Yo en la calle puedo grabar. Lo que no se puede hacer es matar. Lo que grabar siempre se puede. Y no te arrepientes. Dices, oye, mira... ¡Oye! ¡Que no! ¡Que no quiero nada! No me pegues, ¿eh? ¡Joder! No me pegues. O sea, una cosa es que no me respondas y otra que me pegues. 17 personas, ¿eh? Con sus familias. ¿Qué hago? ¿Te respondo si me pegas? No, porque mi trabajo es preguntar. ¿Y el tuyo es ejecutar? A mí no me vuelvas a pisar. No, no le he pisado, señor. A mí me ha pisado. Si aquí no se trata de pisar ni de dar palmadas en el pecho. Aquí se trata de no asesinar y de arrepentirse. No, yo hago lo que quiero porque estoy en libertad. En España se trabaja en libertad. ¿Usted entiende lo que es la libertad? Sí, mucho mejor que tú. ¿Pero cómo lo entiende? Mucho mejor que tú. Empujando y desterrajando tiros. ¿Eh? ¿Tú cómo estás haciendo? 17 personas. No queremos nada de ti. Ya, bueno, pero en nombre de la libertad. En nombre de la mierda. Sí, que eres una mierda. Las víctimas del terrorismo. Venga. ¿Las víctimas del terrorismo te parecen mierda? Sí, hombre. Sí, puedes decir palabras, otras puedes gritar, pero el que ha asesinado a 17 personas eres tú. Entonces la pregunta, ¿te valió la pena? ¿Estás contento? Porque Bildu ha ganado. Y si salen más unas elecciones, ¿volverás a matar? ¿Volverás a poner bombas? ¿O te volverás a quedar encerrado en un armario a hacerte tus necesidades? ¿Cómo fue eso? De quedarse encerrado y hacerse pis y caca cuando venía la Guardia Civil. Pues bueno, esto es el 2023. El asesino carnicero de Monderagón, Jesús Zabarte, paseando por Monderagón. Sus víctimas en el cementerio. Y tú tan contento. ¿No tienes un poco de dignidad para decir, mira, estuvo mal? ¡Uf! ¡Oye! ¿Qué? ¡Que me dejes en paz! ¿Qué? ¡Que me dejes en paz! Que no me vas a pegar. No voy a permitir que me pegues. Claro que te voy a dar. Sí, ¿Por qué? ¿Por preguntarte? ¿Vas a coger un arma al llegar a tu casa? ¿Vas a amenazarme? ¿Vas a matarme? ¿Vas a dispararme como a los 17 que asesinaste? Estamos en democracia. Y la pregunta es, Bildu ha ganado. ¿Estás contento? ¿Te valió la pena matar, Josu? ¿Te valió la pena matar? ¿Eh? ¿Eso es lo que has conseguido con tu vida? Ahora mismo te están viendo las víctimas del terrorismo. ¿Qué les dirías? ¿Que estuvo bien? ¿Qué crees? ¿Que no voy a preguntarte? ¿No voy a preguntarte? ¿Has matado a 17 personas? ¿Que no voy a preguntar? ¿Que no se puede preguntar? ¿Dónde te crees que estás? ¿Se puede preguntar? Si te ha dicho que no quiero responderte, no tiene... Yo le puedo preguntar porque existe la libertad. No, señor. No sabéis lo que es la libertad. Porque habéis ejercido la violencia y las amenazas. No sabes lo que es la libertad. Yo sí que lo sé. ¿Qué le estás provocando a la gente? Provocar que la gente piense... Para ganar cuatro articulitos de mierda que no ve nadie para eso. Ah, sí. Cuatro articulitos. Ahí le tenéis. Bueno, de chavote. Cuatro articulitos. Y las 17 personas a las que has matado, ¿qué? Eso no importa, Yosu. Eso no importa. Ale, pues que seas feliz. Díselo a los familiares de los que habéis matado. Eso te da igual, ¿no? Eso te da igual. Si te hubiera pasado a ti, si te hubiera pasado a ti, si te hubieran matado a ti un familiar, ojalá que te maten a ti. Venga, pues ven tú. Te estoy esperando, valiente. Que sin pistolas no sois nada. Gracias a todos los que nos veis de verdad y corazón. Gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com barra kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde cuatro euros al mes podéis apoyarnos para que tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España.